Hola amigos, bienvenidos al canal Yandelí. Para mí es un placer poderlo saludar. Quiero antes de continuar con la clase, mandarles un saludo a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por el apoyo. Aquí tengo por ejemplo a Rafael29, tengo a DanielCR. Quiero mandarles un saludo especial a Austin Santos. Muchas gracias por tu apoyo, Austin. Tengo aquí a Diego y a él. A Cintia, muchas gracias por el apoyo que me han brindado en este último tiempo. Espero que me sean apoyando. Y bueno, vamos a hacer hoy el seguimiento del Chambuí que habíamos visto para los majaderos. Bueno, recuerdan que la introducción habíamos quedado que era cuatro veces, ¿no? Ahora se un llamado dos veces. Bien, ahora el fraseo, el fraseo de la secuencia es, dice así. Le dicen a Grafiel que su Chambuí no tiene onda. ¿Ok? Y bueno, eso transcrito al tres es lo siguiente. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a repetirlo bien. Las notas por notas serían sol, do, mi, bemol, re, do, sol. O sea, sol, do, mi, re, do, sol. ¿Ok? Vamos a hacer el primero sin ritmo. Sol, do, mi, bemol, re, do, sol. O sea, la legislación, sol al aire, do al aire, mi, bemol con dedo dos, re con dedo uno, dos otra vez al aire y tocamos el sol. ¿Ok? ¿Ok? Le dicen a Grafiel. ¿Ok? Y la segunda parte hacemos fa, ponemos ahora sol sostenido. O sea, perdón, fa, sol al aire, ahora sol sostenido, si, bemol. Volvemos otra vez al sol sostenido. Fa, ahora tocamos el re aquí y hacemos un pequeño glissando del re. Solamente lo que tienen que hacer es con un toque del re deslizando al mi, bemol. Hacemos y tocamos el do al aire. ¿Ok? O sea, ¿cómo caerían? Bien despacito. Le dicen a Grafiel que su changui no tiene onda. ¿Ok? Repito. Le dicen a Grafiel que su changui no tiene onda. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer el llamado. Y esto se repite otra vez. Le dicen a Grafiel que su changui no tiene onda. Vamos a repetir. Ahora, la otra, el otro texto, dice lo siguiente. Pero no es lo que siente su corazón. Repetimos otra vez al llamado. O sea, sería, haremos nota por nota. Si, la, el otro, 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 el otro. Y hacemos en un acorde de la fa menor. Tenemos fa mayor aquí. Y en este caso es, aquí queda fa menor. O sea, sería, si, la, sol, la, la, fa, la, fa, la. El llamado, ¿no? O sea, haríamos Pero no es Y ahora hacemos Fa, Sol sostenido Re, Re, Do, Mi, Mol Re Y otra vez caemos a Do menor, ¿eh? O sea, pero no es Lo que siente su corazón Y repetimos otra vez Pero no es Lo que siente su corazón Y ahora hacemos La envidia La envidia lo mata Repetimos La envidia La envidia lo mata Y aquí Vuelvemos otra vez El tumbadito De la introducción E Ok, vamos a ver Las notas de este último Frase O sea Hacemos La envidia O sea Si bemol La bemol Re Ok Y ahora hacemos Partimos a partir del mismo Re Re, Fa, La Fa, 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 Fa A los majaderos traigo ya güey, a los majaderos traigo ya güey. Ok. A los majaderos traigo ya güey. Y bueno, esto sería el cuerpo número uno. No olviden suscribirse por favor y si les gustó el video no te olvides de hacer el song sino que vamos a dar entonces ya lo que es algunos tumbaditos que pueden ir intercalando a medida que se va desarrollando el changui. Espero que haya sido agradable a todos ustedes, recuerda activar la campanita para que sea siempre el primero a recibir las notificaciones. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.